Esta carrera es la licenciatura en Fonaudiología, que permite, digamos, que un montón de gente que estaba hasta este momento sin poder continuar con las etapas superiores de la carrera, le pueda hacer, completar sus estudios y acceder a los posgrados, a las carreras de posgrado. La licenciatura se va a dar en dos formatos. El primer formato es la licenciatura completa, de primero a quinto año, de modo tal que el que quiera empezarla de cero la va a poder hacer, y la licenciatura de complementación, que aquellos que tengan el título de fonaudiólogo o fonaudióloga y el título de técnico en Fonaudiología emitido por cualquier institución reconocida oficialmente en la provincia o en cualquier provincia del país o en la capital federal, pueda acceder y en dos años hacer el trayecto curricular correspondiente y recibirse de licenciado en Fonaudiología. Así que es una apuesta fuerte en ese sentido a un sector que estaba un poquito descuidado y es la primera universidad privada en desarrollar esta carrera.